Hay que contarle a la gente de otras partes del mundo que ese Uruguay modelo ya no existe más. Ese país ejemplar de América, esa pequeña Suiza en América, hace varias décadas que no existe más. Inclusive algunos se preguntan si alguna vez existió, pero eso ya es más profundo. Pero aquel país ejemplar con los mejores índices o de los mejores índices de América, ese país hace varias décadas que ya no existe. Se ha venido desmontando todo el estado de bienestar, toda la protección sobre los ciudadanos, sobre el ciudadano común. También hace pocos años, recuerdo bien, cuando una persona que te ayuda a estacionar, como se le llama en Uruguay, al cuidacoche, trapitos, se le dice en Argentina, el hombre que te ayuda a estacionar el auto, junto a la vereda. En Uruguay era una persona con una cultura media que era sorprendente para un visitante de otros países del mundo. ¿Por qué? Porque este era un país integrado. Este era un país donde había mucha fraternidad, donde nos cuidábamos, donde nos protegíamos, donde los niños, me incluyo, yo nací en el 76, íbamos tranquilamente por la calle, solos. Yo en época escolar atravesaba la ciudad, me manejaba solo en ómnibus, mis hermanos también, y nuestros amigos también. Estamos hablando de escuela pública, después en liceo público. Había mucha protección, mucho cuidado, mucha seguridad en la calle. Pero se ha venido desmontando, paulatinamente, desde hace varias décadas, ese Uruguay. Hasta convertirnos en lo que somos hoy, lamentable. Algo triste si lo comparamos con lo que fuimos. Nos hemos convertido en un país africano o centroamericano. Para una persona que venga de viaje y vaya a los lugares turísticos, vaya solamente por la zona costera, o vaya a Punta del Este, o vaya a Colonia del Sacramento, ciertos lugares puntuales, rocha, pero puntuales, y en un buen momento le puede parecer que este es un país fantástico. Pero cuando uno se adentra solamente un poquito, se da cuenta que este país se ha venido abajo. La pobreza ha venido aumentando. Los cantegriles, los asentamientos han venido aumentando. Lo que rinde tu dinero, cada vez es menos. Antes, con un sueldo, con un ingreso, muchas familias podíamos vivir. Hoy es absolutamente imposible, o casi imposible. Es muy raro que con un sueldo la gente pueda, con un solo ingreso, pueda vivir. Normalmente, los dos miembros de la pareja, más allá de por una liberación femenina, se da por la vía de los hechos. Las mujeres tienen que salir a trabajar, y muchas veces los niños se terminan cuidando como pueden. La destrucción de los valores, la destrucción de la cultura. La cultura fue entregada a gremios, gremios de izquierda, que han destruido toda la cultura, desde los más chicos a los más grandes, a la universitaria. Es patético pasar por la Universidad de la República, y muchas veces es un basurero lo que uno ve. No solamente exteriormente, también desde adentro, lo que te cuentan desde adentro, desde lo ideológico, desde cómo se baja línea a nivel político. El Estado en Uruguay ha sido, se ha transformado en un cáncer. Que mucha gente, lo único que hace es defenderlo, porque quiere más Estado, porque quieren vivir del Estado. Este es un país que está más cercano a Cuba, que a Estados Unidos, más cercano a China comunista, o a Corea del Norte, que a Suecia, España, o Inglaterra, o Alemania. Este es un país en el cual la mayoría de la gente prefiere perder libertades, perder derechos, pero vivir del Estado. Se ha venido separando a la sociedad, se ha venido dividiendo a la sociedad. Hoy la sociedad es temerosa, no quieren expresar voces discordantes, diferentes, tienen miedo, como muchos viven del Estado, o la gente que vive más tranquila vive del Estado, tienen miedo a perder sus privilegios, por lo tanto, nadie hace aguas, nadie habla, todos tienen miedo, gran proporción, no digo todo el mundo, pero digamos en un nivel muy grande, y mucha gente que tiene dinero, que está educada, recibe ingresos a través del Estado. Entonces tienen miedo a tener algún problema con ese Estado. Reciben dineros públicos. Este es un país que su población está muy acostumbrada a que vengan las cosas de arriba. No tenemos cultura del emprendimiento, lamentablemente hemos perdido mucho la cultura del trabajo. Estamos en una cultura del acomodo, estamos en una cultura del padrino, del tener a alguien para que me provea de trabajo, me provea beneficios, me provea rescatarme. Y esa cultura, si lo vamos a sumar durante varias décadas, nos hemos transformado en eso, en un país de gente muy acomodaticia, de gente muy cobarde, de gente que no defiende sus derechos. Yo quiero contarles, para la gente que nos ve desde otras partes del mundo, que en Uruguay se ha implementado, como en ningún otro país del mundo, no hay ningún otro país del mundo, que tenga ley de bancarización obligatoria. Ley de bancarización obligatoria. Este gobierno que se hace llamar de izquierda, muchos dirán, justamente porque es de izquierda, es totalitario, no importa, más allá de las discusiones, de los títulos, pero para mucha gente que cree que la izquierda los va a salvar, la izquierda socialista, comunista, bueno, acá tenemos una izquierda socialista, comunista, anclada en la Unión Soviética, anclada en Cuba, anclada en ese romanticismo con los regímenes totalitarios, que te venden la protección del ciudadano, y en realidad lo que te venden es chupar del Estado, vivir del Estado, ellos, sus hijos, sus parejas, sus amigos, o sea, todos quieren chupar del Estado, que es una cultura muy nacional en Uruguay, lamentablemente, no entiende, el uruguayo común no entiende, que es contrabajo, es el capital privado lo que mueve cualquier país exitoso, es el empreendedurismo, hay que emprender, hay que generar cosas, hay que arriesgarse, es el mundo privado el que levantan los países, no es el mundo público, el mundo público tiene que hacer lo que tiene que hacer el mundo público, en su sector, pero no todo, bueno, acá en Uruguay, estamos acostumbrados a creer que, papá Estado nos tiene que dar todo, y eso, es un cáncer en Uruguay, es un cáncer que nos lleva a un costo de vida imposible, a impuestos ridículamente altos, y este país, como está hoy, y desde hace muchas décadas, es un país sin futuro ninguno, sin futuro ninguno, donde la gente más emprendedora, más capaz, normalmente se va, o tiene ya deseos de irse, apenas aparezca una posibilidad, apenas le den el sí, en un país extranjero, por eso quiero decirles que, es una falacia, es una falsedad, aquello del Uruguay modelo, ya no existe el Uruguay modelo, Uruguay es un país decadente, hoy es un país decadente, donde la pobreza se ve por todos lados, la gente durmiendo en la calle, la gente con hambre, la gente revisando los botes de basura, y la clase media desesperada por no caer, porque vivir en Uruguay, es una proeza, sobrevivir en Uruguay, es una proeza, porque los costos son inmensos, porque el Estado es inmenso, y el sistema político, se protege a sí mismo, lo único que le importa, es mantener los privilegios, y no plantean, una reforma del país, en serio, tienen miedo, a perder votos, por lo tanto, nadie habla de una reforma del Estado, nadie habla de que este sistema de país, este sistema uruguayo, no es viable, este es un sistema que fracasó, este país fracasó, se defondó, Uruguay, hoy existe en los papeles, no somos un país, somos una, una republiqueta, dependiente de otros poderes, y tenemos una clase política, a su vez, corrupta, que nos vende, al gran capital, y nos vende, a los extranjeros, por eso, como les decía antes, en este país, se están probando, como campo de experimentación mundial, la droga, somos un Estado narcosuministrador, el Estado se encarga, del negocio de la droga, del negocio de la marihuana, porque lo que quieren además, es el negocio transgénico, la droga transgénica, y volver a la gente, cada vez más idiota, cada vez menos pensante, o sea, amortiguar sus, sus impulsos de defensa, sus impulsos de, de lucha, no, más vale tenerlos drogados, más vale tenerlos, que fumen, que chupen, entretenerlos con, música, mucha, mucha movida cultural, para el entretenimiento, mucho fútbol, con miedo, mucha noticia policial, a la delincuencia, la han dejado crecer, porque no les interesa controlarlos, porque la gente, contra más temerosa está, más cobarde está, es mejor controlarlos, y como lo decía, se impuso, el tema de la droga, gracias al Pepe Mujica, ese que tanto afuera quieren, este, lo peor, lo peor de la historia del Uruguay, la fuerza corrupta, más fuerte, ha sido el Frente Amplio, la fuerza más corrupta, de la historia del país, ha sido el Frente Amplio, la más entreguista, de todas, pero, los seres, este, que han, liderado, la entrega, es, José Pepe Mujica, sin lugar a dudas, Tabaré Vázquez, y Danilo Astori, la tríada, los tres, fundamentales, cabezas, de este proceso, de entrega, de nuestro país, la droga, y la bancarización, obligatoria, entregar, a todo el pueblo, nos metieron, la izquierda uruguaya, la que se preocupa, por la gente, por los más débiles, nos metieron, adentro de un banco, favoreciendo a la banca, y fundamentalmente, a la banca privada, porque la banca pública, la van desarmando, la van desguasando, y así estamos, y la gente, lamentablemente, una población, que como les decía, atemorizada, muy acobardada, que no quiere levantar la voz, que no quieren decir nada, no son capaces, de defender su plata, no son capaces, de rebelarse, de juntar firmas, como les propusimos, de juntar firmas, para tirar abajo esto, con un recurso democrático, con una reforma, de la constitución, la mayor parte, del sistema político, jugándonos en contra, perdón, todo el sistema político actual, jugándonos en contra, haciéndonos campaña sucia, dividiendo a la población, juntando firmas, para otra papeleta, para separar a la gente, y que no lleguemos nunca, a las firmas, es patético, patético, y todavía tenés, y todavía tenés, una población muy grande, que cree, que en octubre, en las elecciones nacionales, si cambia esto, se arregla todo, y no entienden, que los otros, son parte, de los mismos problemas, porque juntos, han llegado a esto, al Uruguay, desastroso, que tenemos hoy, o sea, acá hay una complicidad, y eso es lo que la gente, no entiende, acá hay una complicidad, porque nadie, ha salido, a defender al pueblo, la bancarización, obligatoria, si bien fue instalada, por el Frente Amplio, por Pepe Mujica, liderado por Pepe Mujica, José Mujica, no hay nadie, en el sistema político, que quiera tirarla abajo, de verdad, de la misma forma, como la entrega, a las grandes corporaciones, como a UPM, a nadie, le importa, del sistema político, tirarla abajo, es todo verso, para obtener, unos votos más, en el sistema político, actual, abrazan a UPM, abrazan a las pasteras de celulosa, abrazan a los transgénicos, a los alimentos transgénicos, a la contaminación, no les importa nada, mientras la plata mande, no les importa la gente, no les importa el costo de vida, no les importa que el salario real, hoy la plata no valga nada, no les importa que la comida, sea una barbaridad lo que cueste, que un alquiler cueste, lo que es lo mismo, que un sueldo mínimo, 15 mil pesos, es un sueldo mínimo, 15 mil pesos, es un alquiler mínimo, como vivís, explíquenmelo, los políticos, nunca hablan de esto, las viviendas, olvídense, hoy, lo que cuesta una vivienda, en Uruguay, es ridículo, nadie habla de esto, o sea, hablan de pavadas, de cosas, sin importancia, el sistema político, votó, la entrega, de la justicia, de la independencia, del poder judicial, al poder ejecutivo, quiero decir, los jueces, en Uruguay, no pueden investigar, la corrupción política, no puede haber, un juez moro, como hay en Brasil, que encarceló a Lula, en Uruguay, no existe, no puede haber, o en Argentina, que metieron en cana, muchos políticos, jueces federales, en Uruguay, no se puede, porque en Uruguay, firmaron, construyeron, un sistema legal, con la anuencia, con la aceptación, de todo el sistema político, para que, los jueces, no pudieran, investigar, la corrupción, y quedar en manos, de los fiscales, y los fiscales, están, debajo, del superfiscal, que es elegido, por el presidente, de la república, por lo tanto, no hay, independencia, del poder judicial, el poder judicial, no puede investigar, los crímenes, de la corrupción, porque nadie, se investiga a sí mismo, y el presidente, de la república, no se va a investigar, a sí mismo, y su fuerza política, y sus amigos, de la política, entonces, la política, se protegió, a sí mismo, y eso fue todo, el sistema político, y la gente cree, que en octubre, si gana el otro, van a ir todos en cana, los delincuentes, y eso es mentira, eso es mentira, no van a ir en cana, porque el nuevo código, del proceso penal, fue, con la, el visto bueno, de todo el sistema político, o sea, hay un golpe, de estado técnico, porque ya no estamos, en estado de derecho, ya no tenemos, tres poderes independientes, el poder judicial, quedó, en manos del poder ejecutivo, no hay poder judicial, independiente, es el fin, del estado de derecho, estamos en un golpe, de estado técnico, no hay tres poderes, del estado, esa es la situación, patética del Uruguay, por eso acá, se roban, todo, y no pasa, nada, y los medios, de comunicación, son de lo peor, que hay en el mundo, los medios, de comunicación, en Uruguay, son de lo peor, que hay en el mundo, no esperen, nada, de los medios, de comunicación, uruguayos, hay algunos comunicadores, que en sus programas, laterales, en la radio, o alguna publicación, lateral, que puedan denunciar algo, pero el establishment de los medios, la televisión, las radios más importantes, los diarios, solamente, están para aplaudir al poder, y hablar de las pequeñas diferencias, sin importancia del sistema político, ¿cómo puede cambiar esto? Que la gente despierte, lo peor para este sistema, es que la gente despierte, que la gente piense, que la gente luche por sus derechos, que la gente luche contra la corrupción, que la gente se organice, que la gente no vote a los mismos, que nos han estafado, y nos han llevado, a este lugar patético, en el que está Uruguay hoy, Uruguay hoy se desfondó, Uruguay hoy es una republiqueta bananera, sin justicia, campo orégano, para los ladrones, para los delincuentes, отличos. Gracias. 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 Gracias.